Hemos generado unos paquetes de dos partidos por 50 bolivianos y aquella persona que solamente quiera ver alguno de los dos partidos cuestan 35 bolivianos cada uno. Creemos que es una forma muy accesible para los planes. Obviamente ya el día 17 cuando esté la plataforma lista para la cobranza y los pagos vamos a brindar también alguna otra información a nuestros clientes y a nuestros hinchas que seguramente van a tener otros paquetes más adicionales para que puedan ver, por ejemplo, un partido en más de un dispositivo. Entonces, por ejemplo, uno en la casa quiere verlo en dos televisores, entonces vamos a tener paquetes para que puedan acceder desde los televisores. Entonces, todo esto nos genera un poco obviamente la modernidad, la innovación en la tecnología. Los partidos, imagínense, Arabia Saudita, los vamos a poder ver en vivo y directo. Lo hemos hecho con otros partidos como, por ejemplo, contra la selección de Senegal cuando se disputó en Francia o contra la selección de Perú cuando se disputó en Arequipa. Entonces, obviamente, estamos buscando algunas formas. Vamos a hacer todas las gestiones para que esto salga de la calidad, de la óptima calidad con la que siempre se van a transmitir estos partidos. Entonces, obviamente, creemos que es algo nuevo, que seguramente va a ser compartido también por nuestros usuarios, por nuestros hinchas y que seguramente en todas partes del país van a poder acceder, obviamente teniendo su acceso.